Y dos hoteles serán habilitados en La Paz con capacidad para 800 personas portadoras o sospechosas de coronavirus. Según el ministro de Obras Públicas y Banarias, los dos hoteles que serán habilitados para atender casos positivos de COVID-19 tendrán la capacidad de atender 800 personas. Todos los positivos, todas las personas que estén positivos, las vamos a aislar y los vamos a meter en un espacio especialmente dedicado a aislar. Esas personas las vamos a llevar a un hotel, ahí van a estar encerradas, no pueden pasear, solamente se van a abrir las puertas para que les demos comida y para que les atiende el médico, les vea y luego se cierra la puerta. Según informó la autoridad, a partir de la implementación de estos hoteles, todos los infectados y casos sospechosos deberán permanecer aislados en este lugar por dos semanas. El mismo será resguardado por efectivos policiales. El último dato creo que nos dan por encima de 40, esas 40 personas vamos a aislarlas desde los próximos días, una vez concretemos la habilitación de este hotel que ya está identificado, hemos revisado el día de ayer y se va a hacer realidad. Y Banarias indicó que este modelo se aplicará en otros departamentos del país a medida de que los centros hospitalarios no puedan atender a causa de la cantidad de infectados por el nuevo coronavirus.